hey pero qué onda chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en el día de hoy les vengo a compartir la maravillosa aplicación de youtube music premium totalmente gratis chicos se los vengo a compartir recuerden chicos que la aplicación se los voy a estar dejando todos los complementos que vamos a estar utilizando en este vídeo se los voy a estar dejando en la descripción un link para que puedan descargar el archivo rar es necesario que tengan el archivo o la aplicación rar o un archivo o una app para poder descomprimir lo que son los archivos que se los estaré dejando en la descripción bueno chicos en este caso yo se los voy a estar dejando en un archivo rar y bueno chicos vamos a pasar al método de instalación para que vean que en realidad esto lo vamos a hacer desde cero y a mí me está funcionando y espero que a ti te funcione vamos a ir a lo que son mis archivos en mi caso aquí tengo los dos complementos que vamos a utilizar para llevar a cabo la instalación de youtube music premium primero lo que vamos a hacer es que vamos a descargar esta lo que es la aplicación vancen micro g que es lo que nos va a ayudar a que esta aplicación de youtube music esté funcionando correctamente con nuestro inicio de sesión que tenemos en youtube oficial vamos a instalar lo que es esta app vamos a esperar a que termine el método de instalación es importante que instalen primero esto así que vamos a esperar en mi caso ya está instalado como lo pueden ver sin ningún tipo de problema no lo vamos a ver no lo vamos a ejecutar simplemente vamos a cerrar la instalación y ahora sí vamos a instalar lo que es el apk vamos a darle clic donde dice en instalar bueno chicos una vez ya instalada lo que es el apk en mi caso ya está instalado la aplicación de youtube music vamos a darle clic donde dice abrir vamos a esperar como lo pueden ver chicos en la aplicación está agarrando y como lo pueden ver automáticamente ya agarro lo que es mi sesión de youtube oficial vamos a darle todos los permisos necesarios y bueno chicos aquí tenemos ya la app de youtube music en mi caso acá tengo pues algunas listas de reproducciones que tengo agregadas vamos a generar una para que vean que en realidad esta aplicación está funcionando y bueno chicos una de las características premium que nos ofrece esta aplicación es que vamos a poder reproducir cualquier tipo de música sin necesidad de estar viendo anuncios publicitarios y también vamos a dar saltos de playlist completamente gratis también sin anuncios publicitarios pero lo único que no vamos a poder lograr en esta aplicación es poder descargar las músicas para poder escucharlas en modo offline así que con esto chicos tenemos estos dos métodos premium que nos ofrece esta aplicación de youtube music y bueno chicos pues hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado si es así regálenme un bonito like suscríbanse al canal si aún no lo están activen esa hermosa campanita y como siempre nos vemos en un próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo